No es mucho. Pero no tienes idea de lo aburrido que es hacer todo con ella. Pero nosotros lo podemos hacer divertido. Eso sí. ¿Y tu hermano? Estaba muy feliz hoy en la mañana. Hace mucho que no veía así a Pedante. Ay, perdón. ¿Pedante? ¿Dante? Tina, estuve pensando mucho en lo que hablamos de Mika 635. ¿Y qué pensaste? No, es que tengo que tomar una decisión. Tengo que ver cuándo le voy a decir la verdad a Dante sobre Mika. Eso sí, amiga. Pero lo principal es que pienses que él te va a entender cuando se lo cuentes. Eso te va a ayudar a no tener miedo de perderlo. Amiga, quiero que me entienda. Pero tengo muchísimo miedo de que no lo haga. Estuve mucho tiempo sin decirle la verdad a Dante. ¿De qué verdad están hablando? ¿Qué no me están diciendo? Bueno, se lo voy a decir. No. Sí, sí, sí. No, tiene que saberlo. Ayer salí con Kevin. ¿Cómo? Sí, me invitó a un curso online de arte y acepté. No te lo dijimos porque eres súper celoso. ¿Tú sabías? Sí. Pero no le vayas a decir nada. Yo le hice prometerme que no iba a decirte nada a ti. Tina, ¿sabes que detesto que me mientan? Si no fueras tan celoso te hubieras enterado antes. Pero hay más. ¿Más? Sí. Me gusta Kevin. Y quiero salir con él. Quiero ser su novia. ¿Qué? Sí, no me puedes decir nada. Mi amiga amiguísima es tu novia. Sí, tiene razón. No, no, pero... A ver, no piensas en el camino. Vamos a llegar tarde al colegio, ¿sí? No, no? Hay...